Yotun jugando aquí como volante, no como lateral, como lo hace en la selección Así es, esa posición la tiene Kina, en este instante, va Advíncola Va atacando al conjunto de Deportes de Cristal, se mueve Advíncola Va acompañando a Juro, es pesquero también, ¿se acuerda? Correcto, deportivo pesquero, apareció un hijo de Yurimaua, Chacón Con Alianza también, falta ahora contra Advíncola, se lo llevaron puesto al atacante Rimense Y también con el Bois, ¿no? De acuerdo, con el Bois, también, en Alianza en el año 2000, me parece Azulo poniendo el cuerpo, va recuperando Esperanza, Advíncola, ya recuperado Advíncola Va a meter de sur, Advíncola, la pelota venía abierta, buscando a Junior Ruh Que le pega de primera, pelota afuera En tu equipo favorito, no te preocupes, con DirecTV, graba todo tu programa, partidos, series Y míralas cuando quieras y las veces que quieras, llama al 640, 40-47 Fracción inicial, Advíncola, marca Vaca Azulo Va Advíncola, pasó Advíncola, falta Fracción de la calla Sí, ahí le reclama, 3, 4 veces le dice Advíncola, ¿cuándo para mí? El reclamo de Advíncola es para mí Es muy gracioso, Advíncola, ¿no? Se ponía las manos por detrás, se doblaba las rodillas Muy histriónico, Luis Advíncola Claro, una potencia increíble, tiene lucho, ¿no? Hay lanzamiento que corresponde Hermosa, no cobra nada Garay Viene Cristal, Advíncola Llegaba bien rebureo para ese cabezazo, se viene ahora Lavallejo Corre Cazulo, se frena Cazulo, Advíncola lo va a apretar Servicio para el sector de... Por ahora en el juego aéreo y en anticipación Ha estado ganando todas las divididas No es un jugador muy fino, no es para sacar la pelota Demasiado prolija desde el fondo, pero cumplido Advíncola muente Acrobática acción ahí lateral que corresponde México hoy perdió con Estados Unidos Partido clave mañana para intentar reclasificación a semifinal Advíncola, remata Advíncola Metió un cerdazo, la pelota se va de la cancha La gente aplaude Porque entiende que hay intención Pero no salen las cosas Va a jugar Hermosa Este es ATV El canal de los mundiales Y DirecTV con la vigésima cuarta fecha Del torneo descentralizado de fútbol profesional Luis Advíncola, Jean-Pierre, ¿no? Sí Segundo nombre, ¿ah? Sí, 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 claro Arranca Ross Arranca Ross Pide Choro El pase viene para Advíncola Está en el área de Lucho Va a ser de sur, de remate Laula queda bien Jugaje quiere rechazar A Advíncola sale el arquero Bien, Hermosa Agarra el balón, lo prisiona El golero de UCB Estuvo atento, salió rápido, Hermosa Arrojado además sobre los pies De Luis Advíncola Quien se va a retirar es Junior Ross Compañeros Va a ingresar con el 18 Miguel Cinez Ahora A Choro No le llegaron las pelotas, ¿no? Tendrá que cambiar un poco Su esquema Juan Reynoso Porque Chino Jiménez Necesita que Puso intenso Yotun Arroja el servicio Para la derecha Llega el vínculo Aquí la tiene al vínculo Lo va a meter en el centro Gol, 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 gol Gol del uruguayo Jiménez Gol Hizo todo bien Cristal En esta acción Buena salida de Quina Por izquierda Gran pelotazo cruzado De Yotun Y el centro muy bueno De Advíncula Miguel Jiménez Conectó de cabeza En el segundo palo Establece el 1 a 1 Y se vuelve a formular La pregunta ¿Por qué no arranca Miguel Jiménez en Cristal? ¿Por qué no es titular? ¿Qué tiene que hacer Para merecer estar Entre los 11 Un jugador Que cada vez que ingresa Lo hace bien Se da íntegro Y hace goles Bueno, y todo comienza ¿Dónde? En el área de Sporting Cristal Cuando Largo pelotazo Para Advíncula Cae Advíncula Cae de Castro Que el balón Se va de la cancha Parecía falta Garay dice Saque de meta Pero el asistente De Oriente Está cerca Puso el banderín En el sitio del córner Sí, Juan Tribeño Vamos a ver Alcanza a tocar No, finalmente Alcanza a tocar Advíncula Con el brazo Cayendo Ahí Mano Andes Entonces Pero hubo falta De Castro Contra Advíncula ¿No? Servicio Peligroso Gol 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 De Sporting Cristal A los 35 minutos Para la ventaja de Cristal También vale También vale También vale Que se dio cuenta De eso Porque ni celebró Y llegó a todos los compañeros Bueno, hicieron una coreografía También Ustedes la vieron Guía Jiménez Pero al pie De Castro No sé si Me equivoqué Pero ¿Desde atrás? Sí, sí Disputado, disputado Pero Felizmente se pudo dar vuelta ¿No? De acuerdo ¿Qué rescatas hoy del equipo? Bueno, la actitud Salimos de segundo tiempo Pero así tenemos que salir Todos los partidos ¿No? ¿Apareció el goleador? Sí, sí, sí ¿Siempre está? Siempre está Siempre está Uno la tiene Siempre está ahí Para meterla Listo La palabra de Alvincula Vamos a ir